El cero y pecera me habéis pillado estaba bostezando...vamos por que estoy me caigo de sueño Y bienvenidos a la hora del plató, esta por el bodo multijugador y estoy aquí muerto sueño totalmente que me quiero acostar yo creo que este va a ser el último vídeo que haga por hoy me acueste y mañana cuando venga a trabajar ponle más y ya está porque la verdad es que bien no me sienta esto de tener este trabajo pesado y por todas las cosas no me da ni cuenta venga, vamos me quedé pillado, pero pilladísimo yuculines muerto sueño es como puedo estar mira que lástima que esto no tenga chat de audio, si no la hay disfruta, no sé va a tope se ve que ha pillado y todo vale, por dios, eh, está pillando una cosa osté puta que me queda feliz el jugulines eh osté, pero que me queda feliz el jugulines eh yo osté, pero me queda feliz el jugulines totalmente y un momento eh espero que ganemos, mi equipo voy a estar odiando muertos, esto yo me voy a acostar a jugurines, de verdad lo digo me voy a acostar y mañana será otro día porque vamos, esto no es normal, como me he quitado ya varias series gordas, pues ya está lo que haré mañana será subir todas esas series gordísimas y cuanto venga, pues grabo ya todos los demás de esta semana ya de Nintendo ya está, vamos a ir al golpe hemos arrasado, aunque esto ha sido casi a mi equipo prácticamente creo que es el último tramo como que está hecho polvo, pero yo creo líder, hecha polvo y ya, pues así queda segundo y todo mi equipo, puta vida suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres chau 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 ch